Permiso, Presidenta, compañeros todos. Este dictamen representa el trabajo que se ha realizado por parte no solamente del Poder Ejecutivo en esta importantísima iniciativa para la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, que ya tanta falta nos hacía, sino que también viene acompañada de una interesante cantidad de reuniones que hemos tenido con la Secretaría de Seguridad, que hemos sostenido ya dos reuniones en el C5 y en donde se trabajó también aquí en el Congreso con distintas autoridades en materia jurídica del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, es a mi parecer en relación con el artículo 79, fracción séptima del proyecto de ley que el día de hoy acordamos en la comisión que dentro de las funciones de la policía de reacción fueran las de garantizar, mantener y establecer la paz públicos necesarios. Y en el documento del dictamen, probablemente por una omisión de mano, se omite la palabra garantizar, lo que a mi parecer cambia de manera trascendente el sentido de dicha acción. ¿Por qué? Porque el garantizar precisamente estas funciones a una policía de reacción viene acompañada o viene formando parte del lenguaje del reconocimiento de los derechos humanos en una ley que, a mi parecer, es garantista, de acuerdo al texto constitucional, por lo que no sé si estemos de acuerdo en que se pueda reintegrar esta palabra de garantizar, este término garantizar en la fracción séptima del artículo 79 de la ley en comento. Es cuanto. Muchas gracias.